En el municipio de Tuluá, el regreso a clases será el próximo lunes 31 de enero, pues desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación trabajan de la mano con el fin de realizar jornadas masivas de vacunación en los planteles. Desde la Secretaría de Salud de Tuluá y la Secretaría de Educación se están organizando jornadas masivas de vacunación en los planteles educativos para fortalecer los esquemas contra el COVID-19. Nos facilita ahora que vamos a ingresar, ya van a ingresar al colegio, porque ya estamos con mi equipo programando en los colegios para, igual, nunca hemos dejado de vacunar a los niños, siempre ha habido dosis suficiente y todos los días se vacuna la gente, los llevan los menores a vacunar. Pero ya nos queda más fácil es con los colegios porque podemos hacer, ya no más iniciar las clases, inmediatamente vamos a estar dentro de los colegios haciendo vacunación intramural y donde nos garantizamos de que ya todos estos niños queden con las dosis completas. Hoy estamos también, llevamos una dosis de tercera dosis importante a la clínica María Ángel para que los docentes se puedan acercar también, los que faltan por vacunarse, los que faltan la tercera dosis para que se acerquen y hagan esa vacunación.